NOS RANOS TAMOGLIN Nos encontramos en Nuevo Radio Tamaulín plazando el Gran Campeonante Internacional de Baile que se efectuará en unos cuantos segundos espero que estén todos en casa listos y remontados y estén directamente mi reto de color para todos ustedes aquí desde la Curva Logística Y bueno, estamos todos preparados para poner cosas a nuestros computantes ¡Covechamos! 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 ¡Covechamos!